hola a todos como están hoy ojalá que todos estén muy bien pues aquí pueden mirar que tenemos muchas puestas se acaban de venir todas las puestas en todas juntas en como en unos cinco días y ya lo estamos cavando de espacio ven a mirar que otra vez como estaba enseñando yo el otro día que en otro blog que aquí tenemos todos los serpientes aquí los que no tienen números porque no la apuesta no ha salido todavía pero tenemos 38 39 estas ya las tenemos que mover ahorita tenemos 40 y este todavía no han salido los voy a enseñar su rato entonces aquí tenemos puesta 42 y 43 esta apuesta está bien bien poderoso pero no pueden ser todavía hasta que sacan su muda 44 y 45 es la otra apuesta que tenemos aquí tenemos unos ladies aquí tenemos los clowns que les enseñé también entonces tenemos todas estas libres para las nuevas puestas y 55 ya tenemos uno aquí que sacamos una apuesta y está bien bonito miren esto que chula de serpiente chula ok pues hay que enseñarnos todas las puestas que tenemos y el último vamos a cortar una apuesta y bien bien poderosa ya salieron dos no hay nada visual estoy un poco a como enojado porque creo que aquí tenemos unos sunset que son ciento por ciento de clown y unos que son nomás double head pero miren esto aquí tenemos un sunset leopard ciento por ciento por ciento de clown aquí tenemos otro sunset aquí todavía está observando todo su yema y aquí tenemos un clown y los demás aquí son double sets si esa es una de las puestas después salió bien bien bonita man y gracias a las que salieron muchos muchos sunset voy a poner esta acá y esta también me quedó un poco mal porque teníamos cinco o no siete huevos y cuatro se fueron se desperdiciaron se fueron mal y las tenieron más estos pero no pegamos nuevos trident aquí pegamos un batman nunca me canso yo de ser los batman están bien bien bonitos y aquí tenemos un cypress clown no me salió visual el trident o nada pero a ver para la próxima podemos ser la misma pues la misma pareja y les va a tocar más suerte que tenemos hasta aquí y entonces aquí tenemos esto fue un redstrap yellowbelly coral go clown con un spot nose yellowbelly gravel gravel head clown no les salió un highway pero tampoco no les salió un ivory yo no creo que pegamos los ads pero aquí pueden mirar que tenemos un spot nose yellowbelly 100% de clown aquí tenemos un redstrap yellowbelly head clown y entonces aquí tenemos un spot nose yellowbelly visual clown y entonces aquí tenemos uno como el papás está bien bonito este es un redstrap yellowbelly coral globe clown entonces tenemos ese mismo pero sin el la sin clown eso nomás va a ser red pero la misma ahí pueden mirar aquí en los dos pueden mirar el visual y el que no es visual y el mismo color nomás diferente patrones y este se me hizo bien bonito salió bien amarillo amarillo este aquí es un spot nose coral glow yellowbelly miren que chulada bonito bonito serpientes man todos estos van a estar por venta y si me los digo muchos serpientes aquí lo están haciendo vamos a tener más que 200 ejemplares aquí todavía no terminamos aquí tenemos unos mandarins man es una fase que estoy trabajando bien mucho con ahorita porque están bien anaranjados y ahí pueden mirar cuáles son los mandarins aquí por ejemplo primero que anaranjados están estos este también es una bueno ejemplar aquí de los mandarins y cuando mudan se miran más más bonitos aquí les voy a hacer la diferencia de un nominal este es un nominal y este es un mandarin ahí pueden mirar la diferencia que anaranjados están estos también van a estar para esta y estos también son het pies esos ok y entonces tenemos esta aquí que las pegó también una buena suerte este fue un orange dream leopard clown pie con un orange dream yellow belly double head clown pie y pegamos muchos serpientes miren estos aquí todavía unos de nuevo orange dream clown head pie este es un clown pie aquí tenemos un super orange dream leopard clown 100% head pie este salió bien bonito man me gustó un chingo ese serpiente aquí tenemos un pie que va a ser 100% head clown aquí tenemos un orange dream aquí tenemos un orange dream y aquí tenemos unos double heads orange dream yellow belly double head clown pie aquí un orange dream clown 100% head pie aquí un orange dream pero si muchos serpientes ahorita tina y yo tenemos que arreglar todos estos lavarlos y ponerlos listos para ponerlos en sus nuevos en sus tuppers pero antes que tenemos ahorita vamos a agarrar una apuesta y cortarlo ahorita a ver que lo sale que increíble es esto verdad muchos serpientes aquí ya pueden ver yo me costamos todos bien llenos acá pero man tenemos que mover muchos serpientes acá vamos a mover los holdbacks acá y nos puede ir todo el trabajo que tenemos acá ok so esta apuesta fue un cypress lace yellow belly fire head clown con un batman visual so ojalá pegamos mitad clowns y mitad mitad heads ya miren los que salieron son heads porque no me salió un clown visual todavía pero yo sé nomás mirándolos que este yo creo que si es lace hay que mirar oh si miren que bonito que chulada ok aquí está uno tenemos cinco huevos nomás queremos pegar unos visuales wow este aquí yo creo que es lace lace yellow belly leopard 100% head clown hay que pegar unos visuales por favor no hay que fallar oh yes 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 aquí tenemos miren que chulada este puede ser un cypress leopard lace clown ese está bonito es visual este o no sí wow wow spot nose yellow belly lace clown tenemos dos ok so tenemos dos visuales y dos hats y hay que mirar aquí final que lo sale si es visual o no visual aquí lo salió no visual pero si otro cheetah es que se parece como un leopard o no como una cheetah oh man no puedo esperar hasta que salgan estos ojalá que les gustó este video aquí vamos a seguir cortando más serpientes más ejemplares enseñarlos y como siempre los quiero ver mucho y para la próxima adiós y y y y y y y